Esta niña que me atendió me explicó que los paisas, según las personas de acá, son los nariñenses de Colombia. Me voy a acercar a ella porque me ofrecí que le iba a hacer una pequeña entrevista. ¿Cómo es que es tu nombre? Sonar. ¿Cómo? Niñe, niñe. No, mejor. Le va a hacer papalaca. Bueno, está un poco preocupada porque llegó el jefe. Estamos aquí en el terminal de Cuenca y parece que sí soy de buena espalda. Llegó más gente. Sí.